Ahora tienen que decidir calles y altura, lo van a presentar, lo van a levantar los dos para ver la altura a la que lo quieren y ya después se cuelga, bueno agujería en paredes y eso después. Pues nada, cuando quieras pueden levantar, plantear altura, los dos. Gracias por ver el video.